¡Suscríbete al canal! 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 Udijon, udijmelechir, udijsemen, udijntay, udijterfirah. Eso. Udijon, udijon, udijon. Udijon, udijon, u k invaluable. Tu ka Bob? Udijon. Udijon, udijon. La gente se registra en el cuadro de la casa del número 63-83-63-41, o se registra en el número 57-0-37-5. ¡Suscríbete! 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 y en el y en el y el No hay nadie que necesiten de ti claridad. Es que tú ni un trabajo en la norma, y preguntarte sobre qué la hora de ir a yo. O sea, alguna cosa es algo así. Pero cuando lo encuentras algún día, me diré que si te puede hacer un arma de papá? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Poder yo afuque. Poder yo afuque. Sí, si hay que encontraron algo... Porque si hubiera uno de uno de uno, ¿cómo puede ser? ¿Nos podés ver el arma de mi mamá? ¿Todo mío, no te preocupes que él puede escarar? No, no tienes que ver si haría algo de mi mamá. ¿Qué es lo que se dice? 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 Entre. Entre. Cuquad paradμεmy. Papi está ajo de ella. Cuquad parad… Ya��os el fútbol ag Ewaldi… Deja de ver! ¡Gracias!